Después tenemos algunos jabones que son los SINDET, no estoy haciendo promoción ni nada, se llaman SINDET, son detergentes sintéticos que en general tienen un pH de 5 a 7 y que son los ideales en el caso de recomendar este tipo específico. Porque primero que no son de grasas animales o vegetales, son sintéticos, son diseñados específicamente para eso, no afectan o no remueven tanto estos ácidos grasos de la piel y entonces disminuyen justamente la pérdida de agua, tienden más o menos a tener un pH ácido. Como les decía, hay un montón de marcas, tenemos desde muy caras y muy específicas como la Roche, Eussarine, Neutrogena, ProAvena, Aveno, o sea hay distintos. Después tenemos el jabón DAV, el de Glicerina Neutro, que justamente son neutros, vuelvo a repetir, el pH neutro es de 7, 7.3. Sigue siendo más alto. Es más alto, pero dentro de todo se puede tolerar. Menos que el otro. Por eso yo a veces a las pacientes les digo, el jabón DAV lo podés usar, idealmente no el que es más perfumado, el jabón DAV común, o el de Glicerina Neutro se pueden usar. El jabón de ropa, que es típico. El común, el blanco. Blanco de lavar ropa, el jabón blanco. Sí, sí. Ese no lo usé.